Sí, ayer se habló de esto. Era una protesta, un planteo más que protesta, de muchos comerciantes de nuestra ciudad. Lamentablemente, bueno, esto queda así, esto se lo transmitieron al gobernador, es posible que salga así. Lamentablemente en esto hablamos de perjudicar a alguien más, no de solucionar un problema. Quienes tienen cerrado van a seguir estando cerrados y los supermercados, bueno, no lo podrán hacer. O sea, yo trato siempre de pensar en cómo podemos hacer para que menos gente quede afectada y no afectar a todos por igual, sino tratar de que la mayor cantidad de gente pudiera trabajar y no perder puestos de trabajo. Creo que esto, sobre las consecuencias de las medidas contra el coronavirus, se afectan a muchísimas fuentes de trabajo. Lo que yo estoy tratando es por todos los medios de que no se pierda esta fuente y poder ganar algunas. Con la premisa, siempre es con la premisa de que antes que nada está la salud de nosotros y para cada medida o idea que nosotros tenemos, el análisis es previo con la gente de salud del área programática, con los profesionales que entienden de la materia y a partir de ahí analizamos si esto puede llegar a hacerse o no. Lo hemos hecho desde el primer día, trabajando en conjunto con el área programática SCELE, con el director del hospital SCELE y los profesionales que ellos designan para venir aquí al centro de operaciones de emergencia y lo vamos a seguir haciendo de esta manera. Antes que todo, la seguridad de nuestros vecinos y posteriormente tratamos de que, sin menoscabar las medidas de seguridad, la mayor cantidad de gente de nuestra ciudad pueda trabajar.